Durante el fin de semana se registró la muerte de una menor de 8 meses de nacida. Su madre, Jennifer Carolina, habló para las noticias, relatando lo que vivió con su hija cuando arribó al puesto de salud del Danubio con fiebre alta y comenzó su situación. Tiempo después, remitieron a la menor al hospital regional, donde esperaba ser atendida por un médico pediatra, pero según Jennifer, esto no sucedió. Finalmente, relató el deceso de la menor, luego de recorrer tres entidades de salud y encontrar la muerte en una clínica de la ciudad. Pues nosotros en el momento de que ya la niña apareció, pues nosotros queríamos ver a que nos entregaran el cuerpo. Esta familia espera que las autoridades de salud analicen el caso y se puedan evitar futuras pérdidas de infantes en el puerto petrolero.